Los vecinos de Bogajo comenzaban este viernes las celebraciones en honor a San Juan, un pistoletazo de salida que tendría como protagonista el pregonero de las fiestas, Juan Román Hernández, jurista, funcionario de la administración y natural de la localidad, y en cuya intervención agradecía al alcalde Javier de Castro su designación como pregonero de las fiestas de San Juan. Y este año para darnos el pregón. También quiero dar las gracias a todo el pueblo por la confianza depositada en mi grupo de ayuntamiento. Y nada más. Lo único que os pido es que paséis unas buenas fiestas con la familia y que seamos cívicos. Nada más. Os paso a Juan. Buenas tardes, noches. Señoras, señores vecinos, y en este caso no atrevo a decir familia, ya que la familia es la que acompaña en momentos de alegría y en los de tristeza. Como he tenido ocasión de comprobar recientemente, por favor, me voy a despedir a los familiares. Habla más fuerte. Bueno, más fuerte. Buenas tardes, visitantes. Y también un saludo para los ausentes que aman y quieren al pueblo y en su mente están con nosotros y con probabilidad nos seguirán vía telemática. Digo a presentarme porque quizás muchos no me conozcan. El término jurista que aparece en el cartel de fiestas lo es porque me licencié en derecho. He preparado oposiciones a Inspección de Hacienda y al Cuerpo Superior de Juristas de Instituciones Penitenciarias. He conligido en despachos y abogados. Y tuve que dejar esta actividad por la injusta ley de incompatibilidades 53-84. Injusticia no es sinónimo de legalidad. Muchos de ustedes, agricultores, ahora mismo se están manifestando para conseguir un cambio de la legislación en materia de sanidad animal. Y lo hacen porque están convencidos de que no es justa. He dejado de estudiar cuando ya había cumplido los 50 años. Tras aprobar mi primera oposición me trasladé a Galicia donde llevo viviendo con mi familia casi 40 años. No se oye nada, Mati. No se oye. Espera. Tienes que separarlo un poco. Espérate. A ver ahí. Habla fuerte ahí. A ver. Mira, a ver ahí. A ver. Tras aprobar mi primera oposición me trasladé a Galicia donde llevo viviendo con mi familia casi 40 años. Más salvo. Habrá que darme la voz a la de la telefonía. A ver, voy a tratar de hablar más fuerte. Ahora sí. Tras aprobar mi primera oposición, esto implica que voy a caber un poco más de lo previsto, pero que la de la gente le exigen. Tras aprobar mi primera oposición me trasladé a Galicia donde llevo viviendo con mi familia casi 40 años. Hoy de hecho me acompaña parte de ella, entre ellas mi hija Paloma, mis hermanos, mis sobrinos y bastantes primos que han venido incluso del extranjero. Trabajo en la mayor empresa del Estado. La Administración General y en concreto la Administración Penitenciaria es una prisión similar a la de Topas en la que me encargo de coordinar todo lo que es formación a internos. Para llegar hasta aquí con el centro de educación en las escuelas de Bogajo junto a otros niños. Para llegar hasta aquí con la educación en las escuelas de Bogajo junto a otros niños en la casa de la señora Mercedes, la de la cuesta con la profesora doña María Luisa Martín y la del caño con Don Isaz Alvarado Iglesias. Contenía mi formación en el seminario de Ciudad Rodrigo y dada la época en la que vivimos, en la que se plantean muchas cuestiones en relación a los colegios de entrenados religiosos, debo decir que me siento muy orgulloso de la formación que recibí en mis primeros años, tanto en las escuelas como en el seminario, especialmente del maestro Don Isaz Alvarán. Cuando se critica el papel de la Iglesia en la formación, no se comenta que gracias a los seminarios, a los colegios femeninos y a las universidades, fuimos mucho los que pudimos estudiar ya que de otra forma no hubiera sido posible. Autoridades municipales que representáis al pueblo. Es para mí una honra ser invitada a este acto de redactar y leer el pregón. Honra significa acto de honor, de apreciar a mi persona, que agradezco sobremanera. Recha la presentación sobre mí, que esto es fácil, se lleva muchos años diciendo el pregón, la historia de Boajo no es muy amplia, entonces pasamos a la parte un poco más complicada. Geográficamente, Boajo forma parte de la subcomarca del Abadengo, el monte de la Berzosa, que siempre tuvimos por nuestro y ahora más porque es propiedad de los vecinos de Boajo. Es el punto más alto de la comarca, situado a 831 metros sobre el nivel del mar. El punto de sentado está a 640, más de 190 metros de diferencia de altura dentro del término de Boajo. Y me pregunto, ¿tendría esta geografía intermedia algo que ver en las emboscadas que se le hicieron en el punto de sentado a los franceses? Cuando digo intermedia, lo es porque no es del rubor, ni de las arribas del duero, águeda o huebra, ni tampoco de la suavidad de las llanuras del campo Charro o del campo de Ardañán. ¿O tendría que ver que desde el fuerte de la Concepción, situado a 500 metros de la frontera lusa, o desde el monte de la Morofa se distingue nuestro monte de la Berzosa y se podían transmitir señales? Cuando me preguntan dónde soy, los que no conocen el pueblo, les digo que nació en la zona de transición, de la meseta a la zona de atrás, los montes. La historia de Boajo parte de la existencia de un grupo élmico, los betones, que alrededor del año 550 a.C. se asentaron en el territorio comprendido entre el duero y el tajo, el este de Portugal y lo que hoy es el límite de la provincia de Madrid. Cuenta que el general cartaginés Aníbal, para realizar la segunda guerra pública, recolvió estas tierras en busca de caballeros y mercenarios. Fue tal el éxito de nuestros primeros habitantes, que décadas después, cuando se inicia la conquista de Británia, el emperador romano formó una brigada con los guerrilleros betones. ¿Se los imagino recorriendo en busca de ciervos caballeros, portos, de otras estéticas, desde el castro de Yucla hasta los hermandinos o hasta el baldío de la Cagenera, para conseguir caza? La colonización romana supuso una cultura nueva que fue asimilada por los pueblos preromanos y viceversa. Los romanos asimilaron parte de la cultura de los invadidos. La llegada de los pueblos germánicos y la posterior invasión de los musulmanes en el año 711 contribuyó a la inestabilidad de los asentamientos poblacionales persistentes en nuestra zona. La fundación de Bebajo responde al proceso repoblador llevado a cabo por los reyes leoneses en el siglo XII. Y la primera vez que aparece el nombre escrito de Bebajo es en la ULA Dirección de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, realizada por Alejandro III en 1175. Historia Viva de Bebajo son sus apellidos que se vienen transmitiendo de generación desde tiempos inmemoriales. Así, por ejemplo, el apellido Agudo data del año 809. Su máximo representante fue Fernando Fernández Agudo, quien fue capitán en la batalla de Roncesvalles. El apellido Benito en la Edad Media existía el nombre hebreo Baruch, Bendito. Es un apellido muy extendido entre los sefardís de Bulgaria y entre muchos judíos conversos que se quedaron en la península. Hay autores que afirman que Benito procede directamente de León. Por otro lado, una de las casas más antiguas y principales del apellido Bravo se situó en el lugar de Santelices, provincia de Burgos. Otras casas más antiguas aparecen en Cantabria. En cuanto al apellido de Marco, hubo diferentes casas de este linaje, sin meso común de parentesco, en Aragón, Navarra, Vizcaya y Cantabria. El apellido de Estevez, por su parte, tiene origen gallego del Valle de Quiroga, en la provincia de Lugo. Marco Hernández es un apellido de origen español documentado desde el siglo XI. Parte de sus orígenes se conocen en Estella y Lóngida, en Navarra. Martín, apellido antiguo de origen francés. No se sabe con certeza cómo llega España, muy extendido entre la península. Puente es un apellido con origen vasco en la comarca de las Encartaciones. Román, su origen es gallego y procedió de la Vida de Hortigueira, en la provincia de La Coruña. Como vemos, la mayor parte de los apellidos tiene su origen en el centro alto de la península, consecuencia de los asentamientos de personas procedentes a lo largo de los siglos. Desde el punto de vista demográfico, durante los siglos XVIII y XIX, tuvo lugar un incremento de la población en Bebajo, llegando en el año 1900 a alcanzarse los 774 habitantes. En 1970, 449. En 1136 habitantes los empadronados en el año 2022, la mayor parte residentes. En las primeras décadas del siglo pasado, hubo familias enteras que se trasladaron emigrando definitivamente a América Latina. Brasil, Argentina, Uruguay. Este fenómeno de migración lo fue de todo el Estado, incluidas las autonomías que con posterioridad han generado movimientos nacionalistas excluyentes. En un asiento en el puerto de Buenos Aires, en la arribada del barco Nelson Gini, se relata que el 13 de noviembre de 1927, llegaron Florian Martín Alonso, su cónyuge Luis Herrero, sus cinco hijos, también sus padres Francisco Herrero Encinas y su cónyuge, y en el mismo viaje, cinco hermanas de Luisa. Y en el asiento se hace costar todos los medicionarios embarcaron en vivo y eran oriendos de Bebajo, de Villareja y de Yeltes. En la década de los 50, librado a Buenos Aires, Bárbara Fuente Agudo, bisabuela de mi hija, se fue reunida con cuatro de sus cinco hijos, regresando posteriormente al pueblo, con sus hijos José Manuel y Agustina, dos quedaron en el tramar. Falleció a los 104 años. Años después de su regreso, se celebró el primer centenario en el pueblo, al que asistieron bastantes vecinos. A comienzos de los años 60, repuntó la migración masiva a Cataluña, a País Vasco y a Madrid. Algunos a la capital de provincia, otros a Francia, a Suiza o a Alemania. Estos fenómenos liberatorios han evolucionado en función de las recesiones económicas de las zonas recesivas. Es muy triste el recuerdo de quien les habla de familias enteras que emigraron completas a finales de los años 60 y primeros de los 70, que se fueron de una tierra que les negaba todo a otra que les permitió vivir con dignidad. Desde aquella época hasta ahora, el fenómeno de la emigración no ha dejado de desangrar la democracia del pueblo y de la zona, como ocurre en el resto de la España vaciada. Es preciso, hablando de esto, que aquí contamos con la dicha de que en los últimos años se han asentado tres familias procedentes del norte de Portugal. Desde el punto de vista económico, ha predominado el impuesto de la explotación ganadera, apoyada antes más que ahora por la actividad agrícola. Es sorprendente que se decidiese la rotura de las presas de nuestro río, un río con una pendiente media del 2,5% desde Bogajo hasta la desendocadura en Salfegui, que en época estival carece de corriente, que provoca el vaciado casi completo de los gafos, matando la fauna. Culturalmente, la mayor parte de las manifestaciones han sido de tipo religioso, actos de culto y veneración, también algunos eventos civiles, como las ceremonias nuciales o el carnaval, y la celebración de los puntos. Si ahora se hiciese la corrida de los gallos, se abriría una causa por delito de maltrato animal. Es de resaltar la labor cultural en pos de mantener el suelo de nuestra cena por el grupo Aldaba, en el que es nuestros vecinos Jesús de Marco, llevamos siendo un protagonista principal. Por lo general, las familias de Bogajo no han ahorrado esfuerzo para que sus hijos hayan podido informarse. Estamos contentos de contar con varios jóvenes que se han graduado en los últimos años y se han integrado en el mercado laboral. Nuestra zona es una zona de luchadores desde hace 2.800 años luchando por la supervivencia y el progreso. En los últimos años en el campo económico varios de nuestros vecinos en base al sacrificio y al esfuerzo han conseguido ahorro y así poder incrementar su patrimonio en tierras comprando fincas situadas en el pelo y en pelos linétrofes. Cuando digo luchadores me refiero también a zona. Por interativo de tiempo voy a nombrar una serie de personas que creo que se lo merecen pero me voy a limitar a dos. Francisco Ramos del Manzano nació en 1915 en 1605 fue senador en la región de Milán milanesado regente del Consejo de Italia firmante del Tratado de los Puglios que puso fin a la guerra de los 30 años y entre otras cosas estableció los límites actuales con la República Francesa. Me quiero referir también a Francisco Vieira Martín. Su abuelo fue el barbero de San Felices. Francisco Vieira nació en 1922 entre pueblo más bajo de la administración de justicia en base a su esfuerzo y a su sacrificio acabó siendo presidente de la provincia provincial de Águeda. uno de sus hijos Francisco Javier de Ina Morán que hasta hace unos años ha sido el máximo responsable de la justicia en la Comunidad de Madrid presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y actualmente es magistrado de la Audiencia Nacional. En nuestro pueblo somos menos pero eso no quiere decir que en términos relativos y que las personas que voy a nombrar en modo alguno se consideren excluyentes del resto que se podría incluir más gente pero me voy a limitar a los cuantos. Quiero mencionar a Ángela Hernández de Benito fallecida hace un año escritora directora y médica del Museo Casa Cerrilla de Valladolid. Voy a nombrar a María López Bravo Sánchez y a Miriam de Pablo Castro ambas doctoras escritoras profesoras de universidad de la rama de lengua y literatura española a Miguel Ángel de Larco Bravo profesor de universidad y escritor a Laura Diego Menereo directora de una importante fárrica en la región. Parece opinión general que la fiesta de San Juan lo fue en las fiestas de los pueblos preromanos. Ya en las culturas antiguas adoraban al dios el dios sol. El 21 de junio es la fecha del solsticio de verano en la que en el hemisferio norte comienza la decadencia. Es posible que las hogueras que se hacen en muchas partes tengan su origen en la ceremonia de apoyo y fiesta para el dios sol que comenzaba a declinar. En la tradición cristiana se celebra el nacimiento de Juan Bautista a finales del siglo I antes de Cristo. Fue profeta y es venerado en el cristianismo y en el islam marcando esta celebración en el inicio de las fiestas de verano. Copiando en parte y alterando la canción del sacerdote que algunos llamaron libertino músico y casi paisano nuestro pues nació el enfermo seguro Juan de Encina hoy comamos bebamos cantemos y orguemos que mañana ayunaremos por honra de San Juan invitamos estos panchos recalquemos el pellejo viva España viva San Juan viva Bogajo feliz San Juan 2023 ¿Cuánto dura? Muy bien ¿Cuánto dura? ¿30 minutos? Ya, ya no está ¿Cuánto dura? Tras su alocución con un repaso a los orígenes de Bogajo y la evolución de la zona oeste de la provincia de Salamanca desde la prehistoria hasta la actualidad así como su trayectoria académica y profesional el pregonero recibía de manos del alcalde una placa conmemorativa de su paso por el balcón del ayuntamiento acto en el que estuvo acompañado por la corporación municipal asimismo el regidor invitaba a todos los vecinos y foráneos a disfrutar de las fiestas con respeto y con responsabilidad nuestro alcalde y dice San Juan Román en muestra de nuestro agradecimiento por su colaboración como pregonero en las fiestas de San Juan del año 2023 por abajo de julio 2023 gracias En declaraciones a las arribes al día explicaba la ilusión que le ha hecho dar el pregón en las fiestas de su pueblo y agradecía a la corporación su designación Como dije es una honra de reconocimiento hacia mi persona implica si quiere que usted categoría hacia mi pero sobre todo aprecio y cariño ¿Hasta qué edad estuvo aquí en Bogajo? 12, 13 años me fui interno a Ciudad Rodrigo como acaba de explicar me fui un mes de enero ya que ya daban unas bequitas y debieron de comunicarle a mis padres que estaba aprobada yo sin saber nada de repente me ven en el seminario yo y todos los que habían ido antes y no sé si fue alguno después estuve en el seminario enfermó mi padre tuve que continuar mis estudios de bachillerato ya trabajando y estudiando en Madrid me examiné en el Instituto García Morente de Madrid de bachiller y después hice derecho en la universidad a distancia he preparado la oposición de inspector de finanzas del Estado en la que aprendí muchísimo derecho más que había aprendido bueno más que había aprendido en la carrera pero muchísimo derecho aprendí matemática financiera contabilidad externa y contabilidad analítica y también me presenté varios años por promoción interna a la oposición de cuerpos superiores de juristas de instituciones penitenciarias de este modo tras un vivabogajo se daban por iniciadas oficialmente las fiestas momento que daría paso a una gran parrillada para casi 400 personas con un potente plato formado por cabecera de lomo chorizo asado costilla de cerdo secreto y panceta todo un menú para afrontar con garantías una larga noche pues tras la parrillada estaba prevista una capea de vaquillas y una verbena con la disco móvil Lamas mañana sábado día de san juan el programa arranca con los actos religiosos en honor al patrón misa procesión y ofertorio momento al que seguirá en la tarde un encierro urbano de vacas y ya en la medianoche una verbena amenizada por la orquesta acuarela y ya en la medianoche y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.